hola a todos somos sema gamer y os doy la bienvenida a mi canal en este nuevo vídeo os quiero enseñar a cómo conseguir vales de regalo que luego puedes cambiarlos por paquetes misteriosos hay paquete misterioso pequeño que lo voy a pedir porque tengo 10 vales luego está el paquete misterioso mediano que puede contener 10 diamantes está el paquete misterioso grande el paquete misterioso de herramientas bueno cómo conseguir estos vales estos vales se consigue así yo me voy aquí a mis amigos y veo las ayudas que necesitan a elvis estoy salvando los árboles ahora me voy a mi otro amigo del vecindario y le salvo la caja ya me he ganado un ticket también aparte por salvarle la caja ha ido para mí y ahora me voy a otro amigo y le salvo a ver qué tiene mira me ha dado monedas salvando árboles tanto sea en árboles frutales como en estación o en camioneta o en barco tenéis que salvar a vuestros compañeros o también aquí en el diario también podéis salvar a la gente aquí también necesita ayuda voy a ver hay que mirar y ser un poquito rápido porque te lo quitan rápido bueno aquí no veo yo que que vale pero bueno que sepáis que así se consiguen los vales ayudando a salvar la a cerrar las cajas del barco del camión de la estación también de la estación también igual no estoy en el nivel igual no le puedo salvar porque no no esto no lo tengo pero veis así se consiguen los vales que luego lo podéis cambiar a ver que me ha salido no me ha salido pues eso bueno y voy a aprovechar que ya tengo la mina en funcionamiento anda toma ya anda que no ya puedo usar la mina que ilusión que ilusión anda que no toma ya logro desbloqueado de minero de oro yo siempre miro a mis compañeros y necesitan ayuda les salvo esta es mi segunda granja eh malibu soy yo mi segunda granja el nivel 176 hay que mirar también los cofres que siempre también hay sorpresitas los cofresitos no, 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 no mira, ves me voy a dar a Manolas a los lingotes y el granjero Isa ala a ver que me pide el barco me pide pan bueno ya lo haré a 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 Para tener muchas, muchos materiales. Dale de comer a los animales para conseguir Mazas, tornillos, de todo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. ¿Vale? Y quien quiera entrar en mi vecindario, la verdad que somos unos cuantos. Estoy muy contenta de teneros aquí conmigo. Ya somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. En el vecindario. Mañana empieza un nuevo derby. Y espero que juguéis todos. Y los que no quieran participar al derby, también os explico que aquí, para los que no quieran jugar al derby, tenéis que darle aquí a ajustes avanzados. Y tenéis que poner ajuste del derby. Si participa en el derby del vecindario, lo quitáis y quiere decir que no participáis en el derby. ¿Vale, chicos? Bueno, chao. Hasta el próximo vídeo.